En el borde de un cerro muy cercano a Medellín Él creció en un ranchito y trabajó desde niño Ella desde el retiro a kilómetros de allí Fue aprendiendo de flores y penas a soñar y a vivir Una tarde de aves esparciendo su color Quiso que la encontrara entre los cafetales Su mirada de lluvia y la cadencia de su voz Anidaron en él como una mágica emoción Y enseguida supieron que se habían elegido Tan valiente como siempre Fue tomarse las manos hasta la eternidad Hoy en esta misma tierra Que todavía les cantaba Por el aire su risa Y ese don que tenían De ser siempre un hogar Rebalsados de música y un fresco aroma Con caricias que sanan Y calor de domingo Inventaron de a poco un refugio familiar Y hoy en mi despedida agradezco Y les doy mi cantar Fueron cincuenta años Fueron cincuenta años de abrazarse en cada sol Un amor más inmenso Que el océano abierto Hasta que un día Él la enfermedad lo derrotó Y después de unas pocas horas Ella lo siguió Y enseguida supieron Que se habían elegido Tan valiente como simple Fue tomarse las manos Hasta la eternidad Hoy en esta misma tierra Que todavía les cantaba Por el aire su risa Y ese don que tenían De ser siempre un hogar No olvidado como tablets Se avanzó el nivel de los ginducos Y ese don que tenía Los gindoneseleras Bienvenides como ostras